Estos son nuestros collares de perros que pueden ser personalizados con cualquier tipo de imagen y con el nombre y teléfono de la mascota en cualquier tamaño, color. Son en nylon y el frente es poliéster sublimado, de manera que nunca se va a caer, ni se pela, ni se corre. Esta es una mejor solución que poner una plaqueta, pues mientras el perro tenga su collar, pues siempre va a estar marcado y protegido por ese lado. Podemos hacer cualquier diseño, no hay mínimos, se puede hacer desde un solo collar, de nuevo con cualquier imagen, cualquier texto, bandera, etc.